qué onda todos morrillos morrillas y gente en general pues ya estamos de vuelta con la segunda parte de away out si se perdieron el estreno que es la primera parte de este gameplay lo pueden encontrar en mi canal de twitch aquí peterpong 28 como dice aquí la barrita de aquí abajo también estremeamos al mismo tiempo de forma simultánea en el canal de olimar 13 90 que nos hostea y también lo pueden encontrar en el canal de youtube que ahí sí quedan para la posteridad en twitch únicamente 60 días entonces para que estén ahí y las pilas y las mijo pilas bueno entonces en el primer capítulo un breve resumen logramos escapar de prisión y ahora estamos corriendo en fuga tratando de conseguir un medio de transporte para alargarnos entonces comenzar partida eso ya lo habíamos escogido sí sí el valiente no ajándale el valiente pero poco inteligente en sus decisiones exacto ahora vamos a ver si sí nos guardó yo espero que sí si no pues ya nos la sabemos exacto ya no lo sabemos y ya sabemos que debemos hacer para dónde correr ahí está sí sí nos guardó la partida perfecto entonces arriba vámonos tú eres tienes que pagar que disparar eh sí me espera pero ahorita no es exacto por lo menos eso es que bueno yo te cargamos está cargando está cargando y y y y y y y entonces ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser tiempo! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser tiempo! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser tiempo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser tiempo! ¡Esto fue el próximo! ¡Dale, güey! ¡No mames! Aquí no sé ni a dónde vamos, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué! ¡Ya estaba arrancando! ¡No, güey! ¡Es que me chocó tanto, güey! ¿Pues qué hago? ¡Se me están pegando tus patrullas, güey! ¡Ahí está! ¡Ya salimos otra vez al camino! ¡Es que trato de ir zigzagueando precisamente, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡No mames! ¡Esto es vehículo! ¡Estos huevos que... ¡Ah, chata! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Dispárrales! 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 ¡No mames! ¡Ya sé que están sobre nosotros! ¡Pendejo! Está cargando No mames Está super mamalón el camino Que nos molimos también ahí No mira La camioneta ya hubiera valido madre No mames we Se está incendiando y sigue andando la patrulla Que no shinga Oh 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 Están siendo arrestas Rápido donde está ¡Feliz! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los patentes! ¡Vamos! 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 ¡Madre de la vida! ¡Vamos! ¡Vincent! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos aquí y me ayuda! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Una bala que le entra al bote y nos hundimos, ¿eh? No, güey, porque ya hemos jugado Sea of Thieves y es fácil reparar, güey. Andale, güey. Ahorita reparamos el barquito. Listo, ya. ¿Dónde está este río nos llevando? No tengo idea, pero más lejos, más mejor. Sí, supongo que estás bien. Bien, comenta el barco. Tenemos que ir. Yo estoy remando, güey, pero... ¡Ey, Vincent! Sí. Creo que vi algo en el agua. Es probablemente un héroe, Leo. ¿Qué quieres decir? No hay héroes en este agua. ¿Cómo lo sabes? Es agua dulce. Tú eres un chico, Leo. Bueno, vamos a dar un... ...súper putazo ahí en las rocas, güey. No, güey, no. Probablemente un héroe. Sí, o sea. Pues tú, cabrón. Probablemente un salón. ¿Sabes qué? Podría haber sido un crocodile. ¿En serio? No me gusta el café. Bueno, cuidado. Cuidado, güey. Ya, güey. Dale. Otro lleno de... Hey, Vincent. Sí. ¿Crees que no hay héroes en estos héroes? Probablemente hay héroes en estos héroes, Leo. No hay tantos, güey. No hay tantos, güey. Yo no le estoy dando, güey. Pero tú le tienes que dar más rápido, compi. Parece que nuestro barco tranquilo está terminado. Tal vez hay estrellas adelante. No hay tantos. Yo le estoy dando, pero... Vamos... ... rumbo al vacío, güey. Ya, ya. Ya. Ahí mantén... Ahí no. Tú dale, 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 güey. Es que no se ve nada, güey Izquierda, izquierda, izquierda Ok, derecha, derecha Oh, que es la canción Dale, güey Ya le metemos otro paso, güey Derecha, ¿no? Izquierda, ok Pero estoy dando a la izquierda Y tú le estás dando a la derecha, güey O sea, si te pasa a la derecha Es para que se vaya a la izquierda Te estoy diciendo, güey Se va para donde remas, menso No es para el lado contrario No es para el lado contrario ¿Qué haces? ¿No sería rápido si solo saliera en la derecha? Sí, claro Puedes hacerlo Yo solo quedo en la derecha No me digas a tu izquierda Porque lleva la lanchita a la derecha No mames, no mames Creo que te hablas demasiado rápido, Leo Oh, sí Mira straight ahead ¡Holy shit! No mames Pa'l otro lado, güey Pues pa' allá voy, güey No mames No mames No mames No, 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 no Ahí está Paddle, paddle, dammit No mames No mames Waterfall, waterfall Waterfall No mames No mames Güey Decídete Yo te estoy siguiendo Y tú me No, ya valió madre, güey Ya nos hundimos No mames Pues ahí pa' allá estoy, pero No mames ¿Y lo qué? ¿Yo por qué no brinqué? Estás bien teto, güey Ah, para que me ayudes ¿Y lo qué, güey? Ya no me puedo mover más Ahí está Me tiraste, ojete Me tiraste, ojete Estoy trepando, estoy trepando, pero Ahí está, viste Vámonos Todo un atleta ¿Estás bien? Estoy bien Vamos a salir De acuerdo Pues por poco morimos en el agua, pero Yo pensé que lo difícil le va a ser salir de prisión ¿Qué pasa ahora? Vamos a salir un fugitivo Mira Pues es que quién sabe quién es Harvey, güey Ya sabemos quién es Salió ahí en una escena ¿Sabes cuál es el que está bueno, güey? ¿Tú quieres terminar muerto? ¿Cuál? El de... El Ghost Record White Labs El mundo va a ser un lugar mejor sin ellos No lo ubico Y es, este, como, igual, misiones, güey, del narcotrafico y todo eso Pero bueno No me dijiste, Leo ¿Qué es tu historia con Harvey? Antes de que me fui brindado Me y Harvey hicimos un gran escenario ¿Bank job? No ¿Has oído de un orlo de negros? ¿Estás serio? ¿El diamante? ¿Cómo la helo te sacaste eso? Mucho de plana y un poco de suerte ¿Qué pasó? Todo estaba pasando nuestro camino Incluso tuvimos una compraza Pero ese grito de mierda tenía otros planos Ahí está el problema ¿Ese grito de mierda? No era Es de accommodation No broadcast PeroAnn Trump No No Mas Cuoco No Secretos ¡Completo! ¿Va a dejarlo ahí? ¡Es un placer hacer negociación con ti. ¡Vamos a hacer negociación! ¡Terry, tu doctor! ¡Como это lo que está pasando! ¡Qué tío! ¡Me da el truca! ¡Me da la tío el truca, Leo! ¡Te le doy! ¡Cantando ahora! ¡Para algo personal! Es solo el trucagamento. ¡Me da el trucagamento. ¡Uff! Lo que lo sabía, estoy encargado por los policías. Eso es difícil. Lo siento. Pero confía en mí. Él es quien va a ser lo siento. Vamos por Rey, vamos por Rey Como dije, con o sin ti, voy a seguir por ellos Uy, perdón Juntos Siempre todos juntos Vamos todos a por Harvey Siempre todos juntos Y pues así acabó el juego, ¿no? Y pues ahí vamos por Harvey Mira Hugo Ugo 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 Sugar Rush Uuu, ya nos vieron Se ha fugado Se han fugado ¿A poco mi papá es delincuente? Hmm Oh, shit Alex Alex Leo ¿Puedo preguntarte algo personal? Sí, claro ¿Cómo se ha quedado con tu esposa? No, no se ha quedado con tu esposa No, no se ha quedado con tu esposa No, no se ha quedado con tu esposa ¿Viste la golea de España o Argentina? No, no se ha quedado con tu esposa Se hicieron seis argentinas. Neta? Se hizo uno que no. Y como siempre fallando. Igual cuando iban 0 a 0. Que raro. Suena genial. Suena genial. Vamos a por Harvey. No, por Rey. No, por Harvey. Yo no quiero ir por Rey, quiero ir por Harvey. Pero ahí está, aquí va a estar fácil porque de quién nos escondemos. De esta tamaño. No sabes dónde vivían? Tienen que moverme mientras estaba dentro. Pero... Lo veo. Vamos a mirar. Estoy seguro que los encontrarás. Sí. Oh, y ahora encontrarás tu familia. ¿Tienes eso? Nunca he puesto en un lugar como este antes. Oh, sí? Sí. 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 O sea. No. 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 ¿Tiene que refrescarte tu mente? Ahora estamos hablando. Boos siempre refrescarte mi mente. ¿De acuerdo? Si me digas todo lo que sabes, y te voy a un poco de boos. Oh, lo veo. Estoy esperando por mi esposa. Voy a caerle. ¿Has visto él? No lo sé. No lo sé. Es fácil de reconocer. No lo sé. Se ve como un gran, gato, gato. Ok, pero todavía está claro. Te debo saber si te veo. Hey. Hey, ¿qué tal? ¿Puedo tomar una esposa? Sí, adelante. No empieces, güey. Cuánto trabajo. Ah, come on. Échamelos, échamelos. No, pues nada. Aparte él es malísimo, güey. Que no veo, güey, el sol. Échamelos. Hey, uh, ¿qué está pasando ahí? No importa, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres? No mames que no le voy a dar a ningún. No mames que no le voy a dar a ningún. Ok, ok. Tengo que ir. Ok. Sí, la voy a acusar. For fucking shit. Hola, señora. Ok. Did you find him? Come with me. I might have an idea of where your husband is. You see that trailer over there? Quick question. He's all yours. Ah, he's gonna get it now. What's up? Kind of busy. Yeah, I can see that. But I'm wondering if you've seen a 30-something woman with a kid? This tall? Yep. She's hot, right? She's hot, right? She's hot. She's hot. I'm trying to forget. Okay. I hear you. What are you trying to forget? Martha. I used to have three cars. Two houses. And a beautiful, gorgeous. She's hot. She's hot. Now it's all gone. Okay. What happened? Okay. Hey, man. Estoy trabajando, güey. ¿Qué carayos haces trabajando, güey? Hey, man. ¿Puedo tener un go? Claro que sí. Aquí. Gracias. Y yo era el que no le pegaba, güey. Ya lo vi, ya los vi. Hey, veo a mi niño ahí. Vamos, vamos a verlo. Estoy jugando, no me estés molestando, güey. Vámonos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el remolque? Bueno, sí, la casa de... Bye, bye. Donde estaban cochando, güey, ahí hay un... Allá es la derecha, allá es la derecha, 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 derecha. O que ellas lo que quieran, las, güey. Ese es derecha, tonto. Desde atrás te dije derecha, güey. Ah, ya. O sea, me meto en la cosa esta. Hey. Y luego, a la derecha, pues, derecha. No, a tu derecha. Anda, güey. Luego vas a bajar unas escaleras. ¿Derecha o derecho? Derecha o derecho. Ya te veo. ¿Derecha o derecho? ¿Derecha o derecho? Oh, oh. Sí, la policía. Cops. Eh, hasta te chifla tu mujer. Eh, está bien entrenada, güey. No mames. ¿Todo bien aquí? ¿Qué quieres? No mames. ¿Te acuerdas si te preguntamos algunas preguntas? Sí, me acuerdo. Estoy un poco ocupada aquí. Ma'am. Your husband is broken out of prison. Stop calling me man, ¿ok? I have no clue where he is. Listen. If he tries to make contact with you, you let us know. Yeah. Sure. Goodbye. Y el otro pensando, esa es mi mujer. Esa es mi mujer. We should be fine now. Right. Eh, no la rechazó. You okay? Yeah, yeah, I'm fine. Good. Hey, Alex. Look who's here. Alex. Te mandó al carajo. No te preocupes, Leo. Él... Es... Él está muy contento. ¿Lo encontró? He saw it in the paper. He saw it in the paper. ¿En dónde in the paper? ¿Es this the guy? Yeah, this is... Paper. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda. I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. What's going down? Of course. Primero lo primero. I'll go to Alex. Voy con mi muro. Ya tengo nada que hacer. Vamos a lanzar dados. A ver. Porritos. Hey, Alex. Leave me alone. Ah. Ah, no es lo que funciona hoy. Ya se me escapó, güey. Mmm. Y a mí? Ah, works. Que vayas a la casa del árbol, güey. Estaba viendo un poquito, güey. Concéntrate, por favor. ¿Puedes algo para mí? Ayúdale a mi... Señora, güey. No, ya no le voy a ayudar. Voy a jugar dados. A.L.B. Porque, porque YOLO. Come on, buddy. Come on, just let me up. Alex. Hey. What's this? Hey, look. Your sign is broken. Why don't you come down and help me fix it? No? All right. Don't worry. I'll fix it for you. No, it works. Ah, let's see. I think I'm going to need a hammer. Estamos perdiendo mucho tiempo, ¿no? Para que restaures la relación con tu hijo. Discúlpame si mi hijo no le... Apreceto un hammer. Un hammer. A ver, voy a ver si me puedo robar al que vive. La novedad, pues no, ya no estoy muy arriba. ¿Cómo? Vieja, tienes un hammer. Hay por allí un hammer. Hay una hummer. Un hammer, no. Ah, pues ahí es el de las herramientas. Ok. Bullseye. ¿Entendés el otro se divierte, güey? Ah, mierda. Calm down, que te aviento a ti el dardo, ¿eh? Nice. No, no puedo. Vamos a ayudar a tu mujer, pues. ¿Tienes ayuda con algo? Sí, lo hago. Sí, lo hago también. Me agrega un wrench de la caja por ahí, por favor. Absolutamente, hombre. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Wow! ¡Esta signo es hermosa! ¡Alex, deberías venir y verlo! ¡Ahí te vas, hombre! ¡Gracias! ¡Ahí le ve tu ayuda, güey! Exacto, sí. Tú no vales. Ahí está, ya, ya, nos reconciliamos, güey. Moraleja, no importa si tu padre es facero, siempre regalar un abrazo. Esa es la moraleja que está dejando. Oh, come on, just one game. Come on, Vincent. Okay, guys, one game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Oh, you know I win. Oh, you know I win. Are you guys ready? Oh, we're ready. Let's go. Okay. Juguemos. We are ready. Okay. Hombre, eres buenísimo, güey. Quítate, niño. Eres buenísimo, güey. Ya la metí, güey. Pásate la bola, mi hijo. No quiero. A ver, ¿dónde está tu escuincli? Pásale la bola. Tienes. ¿Qué pedacura de niño? ¿Está tonto o qué? Bueno, eh. De tal palo, tal astilla, güey. La voy a clavar. ¿Eh? Este, no la pudiste clavar, güey. No, mames. ¿Cómo no, güey? Ve. Daddy, pánate a mí. Yo no veo que entre, eh. No tiene red. Está tan estando. Tira, tira, Bodhi. Tira. Mira, lo que tú no haces es como porque eres un padre desnaturalizado. Tú eres bueno, Alex. Realmente bueno. ¿Tienes? Sí, deberías ser un pro. ¿En serio? No más falta que también le quieras ayudar con su esposa, güey. Sí, ok. Nuestro talento natural. Eres mucho mejor que nosotros. Voy a ser el bebé. Hey. Cuídate. Van a ir a hablar, ¿eh? Y te encargo el negocio. Si los policiales nos encontraron, entonces Harvey podría también. Tenemos que ir a ir. ¿Sabes qué? Vamos a ir. Vamos a ir de aquí. ¿Y tú realmente crees que Harvey nos dejará? Hatchito. Ese tío que mató, ¿cómo puedo confiarlo con él? Es lo que es. Es la vida que nos elegimos, Leo. Vamos a lidar con él. Sí. Voy a hacer las cosas correctas. Voy a ir a buscar Harvey. Hatchito. Es bastante malito tu hijo. Oye, ¿qué quieres con ese a**hole? Necesito encontrarlo. Estoy seguro que sabe dónde está hiding Harvey. ¿Lo has visto hace poco? Sí. Él está trabajando en ese nuevo sitio de construcción en la ciudad. Ok, bien. Necesito que estén listos para ir al país de pronto que vuelvo. No te preocupes con eso. Lo voy a cuidar. No te preocupes con eso. Solo asegúrese de que vuelva a casa de seguro. Sí. No te preocupes. Se vuelva a casa de seguro o leo a**. Ok, lo prometo. No te preocupes. No, todavía tienes esa pieza? I do. Wait. Here you go. I love you. I love you too. I love you too. Did you see my shots? Yeah, you were really good. Like I said, you're a real pro. What do you think? Okay. What's wrong with you, buddy? Look. That your son sucks at basketball. Do you? No, I do. But you take care of your mom now. Okay? I can't play another game. Next time I promise. Now come on, give me a hug. No, Marvin. All right, buddy. Go to your mom now. Okay. Go to your mom now. Go, go. Ya, quiero acción. Ya me estoy durmiendo. Yo también. Es demasiada historia, ¿no? Mucha historia, poco juego. No, no. No, no. No, no. I'm sure this Ray guy will give us Harvey's location. He better. What if he doesn't? You will. Trust me. We're going to have to obligarse. Hey, 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 hey. Where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Amenazaron. Marcarse un farol. Amenazaron. O sea, no se pone de acuerdo porque si no, no se puede. Amenazaron. Oh, yeah. And you're going to stop me? You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is with you guys? Just keep calm and calm and calm and calm and that's how we keep you honest. That's right. ¿Ves? Que fácil fue. There you go. You better hope you're building the code, man. Manazaron. How many of these guys are going to send? God. Ponte tu casquito. Oh, pues. Güey. Ponte tu casquito, güey. Quiero mi casquito. No me puedo poner mi casquito. Quítate. Eres muy grande. Quiero una chévere. Ahora ve. Relax, Tuck. ¿Estás siendo sarcástico? ¿Me? ¿Ya buscaste ahí o qué? Mira, ahí veo unos tipejos. ¿Dónde está Ray? Oh, me quinto hijo de la escuela. ¿Puedes ver que estoy ocupado aquí? ¿Puedes ver que estoy ocupado aquí? ¿Cómo te vas a tomar un descanso? ¿Y me ayudas a encontrar tu forma? No puedo tomar un descanso ahora. Seguirá mi a**. ¿Qué? Bueno, ¿puedes ver el mismo sobre su lugar? No sé. ¿Puedes preguntarles a alguien por ahí? Ché, chonto. Estoy buscando a alguien. ¿Oh, sí? Me también. ¿Me daño? ¿Vo sabes que tienes una walkie-talkie? ¿Puedes ver con tu forma? Bueno, supongo que podría. Pero desde que no he visto aquí antes, ¿quién eres tú? Está bien. Voy a encontrarlos de mi propio. Espera. ¿Quién eres? Me? No hay nadie. Ten un buen día. Hey. ¿Quieres probar? Bien. ¿Por qué no? Buena decisión. ¿Te van a ganar, Peter? Te van a ganar, hombre. A ver, a ver, a ver. No puedes hacerlo. Estás a bajar, mi amigo. Vamos a hacer esto. Tres, dos, uno. No suficiente. Quethan salva... ¡Como! Cámon, cámon, cámon! ¡Acámon, államos! ¡No hayассinhas! ¡Államos! ¡Aquí! ¡Cámon, cámon, cámon! ¡bu federación! No Declaro empate Ya me pude el brazo No 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 Nooooooooooo Nooooooooooo Ya se wey yo tambien Ahí va todo el FA Va todo el FA Va todo el FA Va todo el FA No más, güey Ya hasta me dejó de salir X, güey No más güey Vamos que vamos a ir Vamos a ver Vamos Vamos Estamos como en el Tetris wey, 6 horas despues I got it No, I got it 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 ¿Estás bien? Que te dije, va a correr ¿Dónde se fue, güey? Ah, ya te vi ¿Qué pasó? Lo perdiste de vista No, güey, pues si era tu toma Ay, güey Leo, me disparó, él está en tu lado Estoy segura Disculpa ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo agarre hijo, ya lo agarre, toma Toma tu cachetada guajolotera Toma Ahora lo que también tengo que cerrar Cachetada guajolotera panza fue, ah ya lo vi Ahora si Que pego güey, esta vista estaba como rara Ok, ya estaba atrás Vas cortalo güey, cortalo Ahí, ahí, ahí güey, ya la agarre, ya la agarre Ahora si por favor, ahora si por favor Bajan Marcador en DLS Stadion Croacia 1, México 0 So, you gonna tell me where Harvey is? Fuck you, I ain't telling you shit Fuck me, huh? Ok Fuck me, huh? Oh, look at this Fuck you I wonder what you could do with this If you could stick it up your ass You know what? Let's put it here for now Golpes, golpes I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk What do you say? Guys, come on No, hay que hacerlo por la paz, inteligente Me too Me too You talk or not Voy a meter la linterna en el culo Yo veo con pistola de clavos ¿A lamp? You're gonna put the light in my eye Is that your bright idea? This is gonna hurt smartass Ah, 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 ah Ah, 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 ah Start talking Ah, please stop You're gonna talk or what? Yeah, how about this? Oh, you like this? ¿La cartera? ¿No? Ok Ah, ya venia con una palanca Oh, que es la canción Entonces tenemos que pasar a este, el nudo All right, all right, calm down See you later Hey Let's go Guys Yeah Where you going? Don't leave me here You're crazy, untie me Guys, come back Stay there, bitch Going to Mexico You're going to need bigger guns than this That's probably a good idea What are you doing? What does it look like? Wait, step aside ¿Ves? Siempre sin pensar A lo wey No sé, vamos a saltar No sé, vamos a saltar No sé, vamos a saltar We can't risk robbing a bank now There are way easier places to rob the banks Tiendas What? Un millonario ¿Quién sabe a quién, wey? ¿Un motel? ¿Una gas? El market Neta, vamos a robar una gas Gas station You think they'll have enough money? They better have I'm not going after Harvey with just a handgun Yeah, well Guess there's only one way to find out Okay, then You ready? Yeah Why don't you give me the gun? What do you mean? Look, we need to keep a low profile That's not really your thing I say we do this the best way, man Just in and out I say we do this the easy way Let's not make a scene Yo la quiero llevar Oh, pues Está bien, ya Sure Como niño regañado, wey Excuse me What do you want? Someone woke up on the wrong side this morning This country is on the wrong side Just look at these gas prices Yeah, prices are high Tell me something I don't know Maybe I can't I was at another station About a mile back that way It had much cheaper gas than this Check it out You serious? Yeah, going over there They're much cheaper Huh All right Thanks, buddy I'll check it out Have a good one Espérate que se vaya Ya lo corrí de aquí Para no hacer un numerito Le cerramos aquí, wey Deja tratar de hablar con este wey Wow, hey Don't sneak up on me like that Sorry Are you alright? Yeah, yeah Why are you asking? You seem a bit on edge I'll leave you alone Okay, thanks ¿Qué es eso? Pensado así Pues no pude correr ese wey I'm thinking of buying this place, actually ¿Qué? ¿Este lugar? No creo que es para vender Todo es para vender Sí, supongo que estás correcto ¿Puedo ayudarte con algo? Voy a iniciar el atraco, eh Cuida a esos dos Sobre todo a ese que anda como nerviosito Hey ma'am I don't want to use this gun So please open the register for me You're wasting your time There's barely any money in there Let me be the judge of that Open it, please Here, look There's a safe in the back, isn't there? No, there isn't Right Hands up, ma'am Everybody stay calm We don't want to hurt anybody Leo There's a safe in the back We should check it out Let me go Let me go Let me go Let me go I got it I got it Now stay there And shut up Alright, alright No need to panic, okay? You motherfucking piece of shit Yeah, yeah, I'm fine Let's go Rápido, rápido Que la señora Agarra Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Ya nos quedan Pañar, güey Ya se fue ese cabrón, güey ¿Cuál es el número, güey? Necesitamos el combinado 1-3-7 1-3-7 Fuuuuck ¿Ya agarraste el dinero? ¿Ves? Por poco se nos arma un numerito con la señora que tenía una pistola ¿Ya agarraste? Vamos a comprar esas pistolas Esas pistolas de MF Necesitamos bazookas Necesitamos cuernos de chivo ¿Sabes qué? Yo creo que hay que cortar ya el stream Pues para empezar los otros wey Si no van a ser 8 horas de este Y ninguno del otro wey ¿En qué momento se guarda? ¿Cuando ya terminan este video? ¿Leo? ¿O ya se guardó? Según yo si Cuando se termina el video ¿Qué? No te preocupes 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 ¿Qué pasa con mi? ¿Qué pasa con ti? ¿Vas a vender aquí? ¿Qué pasa con el ice cream? Escucha, te dije No hago negocio con strangers Y este tipo? Se ve como un stranger para mi ¿Tienes un problema conmigo? Sí Sí, tengo un problema conmigo ¿Tienes un problema conmigo? Esto se ve ruda wey ¿Quién es este hombre? Wow, 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 relajate Pon la mano abajo Jasmine, pon la mano abajo Vamos Te dije, él está conmigo Vamos a hacer esto rápido y fácil Además Te enviaste una ¿Recuerdas? Ok Pero es la última vez Y luego estamos rectos Yo creo que estamos rectos Sí, lo que se levanta Exacto Con la cuchara gota Aquí Esto debe ser más que suficiente ¿Qué tal? El Bajeron Veinte Dice que acaba de llegar Entonces Vamos a Continuar un poquito más Entonces En la historia de A Way Out Llegó el Baji ¿No? ¿No? Veinte Pues ya, compra, pues ¿Cuál vas a comprar? ¿Yo puedo escoger? No, no puedo escoger No, vayas a disparar, compa Ok Ok, haz lo que quieras Ok Eso me dice que... Soy como tipo sniper, ¿no? No, güey No... No, pues sí, güey Ja, 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 yo creo que esa no porque como que no le estás dando a nada Es la parte de, güey, quiero ver Que tanto me echo para atrás Ahí está, que si te gustó su nombre, Olimar Está, está, está bueno El Baji Tiene 20 años Le gustan las de 20 ¿Por qué 20? O 20 décadas, güey Esta, no, me gustó más la otra, güey Pues entonces agarra la otra, ya, güey ¿Oh? La escopeta, la vieja confiable Pero tarda un buen encargar, ¿no? Mira lo que hago, amiga No, mejor la... Este Mmm, tamales ¿Y luego qué? ¿Cómo sé que va a hacer eso? Márchate cuando estés listo, dice ¿Eh? ¿Viste? ¿Ya? ¿Esa? Ya, no Pues ya, véntete al coche, cabrón ¿Tú no puedes agarrar arma? No A ver Ah, no, sí De las que agarraste, ¿cuál está más chicles, bomba? Eh... ¿Qué estás esperando? La de la derecha ¿Esa? Esa Esa, güey Perfecto para el combate de cortes de cortes ¿Tienes buen lugar para prácticas de target aquí? Pese a disparar a esas muertas Eso debería ser el tric Buena idea Voy a ver qué tipo de damage es este bed ¿Por qué el otro? ¿Estás listo para ir? Dime un minuto Quiero asegurar que tengo la verdadera ¿Y de dónde es el Baji, güey? ¿Míster? Que le gusta que se pongan en 20, dice ¿Cuándo hay pulpos o qué, güey? ¿De dónde es? Como ventosa, güey ¿De dónde eres el Baji? El Baji del sur Dale, güey Pues generalmente sí está al sur eso, güey Exacto, por eso, güey Y nos va a delatar la morenaza, güey Y nos va a delatar la morenaza, güey Y nos va a delatar la morenaza, güey Ah, desgraciada De Ciudad de México CDMX La Ciudad de Esperanza Muy bien Hija de la chingada, güey Los vendió con Harvey Ya sé, desgraciada Ahora vamos a tener que estar a las vivas, güey Ahora vamos a tener que estar a las vivas, güey ¿Esa es mi morra, güey? ¿Esa es mi morra, güey? Oh, mi Dios Ya sé, güey Y está sola Porque su esbozo en la idea Mi nombre es Carol Moretti Estoy embarazada Y creo que voy a ir a la labor Y estoy sola Por favor, salga un ámbulo Dice el baje que ALB Que igual se la echa A la traidora esa Sí, a la traidora No, no a la embarazada, güey Ah, qué bueno que lo aclaró, güey Ay, voy a hablar y no a ver a nadie, güey Caray, güey Yo voy a echar un vistazo en el cine, güey No tengo dinero No tengo dinero Dame tu dinero No tengo dinero No quiero estar con ti No, no Dice que ella está haciendo un gran error Y me rompiendo conmigo ¿Qué quieres, güey? Just leave it alone ¿Está haciendo un gran error? Sí, por supuesto Próbale su cambio a la indigente Guau Guau Guau, guau Guau, guau Quieto, 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 quieto Eight soit Guau Guau ¿Qué ha hecho a la amiga? Oiga, señor ...煮me cambiar Y esa morra que onda Quien es quien Yo Peter soy el de la izquierda Que es Moretti Y Leo que es el de la derecha de Solimar Que te eches a la morra Dice ese wey Y aparte Una palanca Me puede matar Pero tu traes un pistolon wey A lo se wey Y aparte tengo arma wey Hey Es Vincent Ring ring motherfucker Ah ni siquiera es para llamar a mi morra wey Es para llamarle al wey que nos va a sacar de aqui Ya me dijo Ya me dijo Ya me dijo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Estás bien? Estoy bien Pero necesito estar en el camino Ahora Hey Hey No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Pero algo ha sucedido Y necesito estar ahí ¿De acuerdo? Vincent Vincent We've come too far to back down now You need to talk to me Tell me what's going on in your head Talk to me I can't talk about it You need to understand Uh La última vez Que va a ser el asesino El más malo de los manos Ok Fine Es mi esposa Opa Vámonos 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 Rápido Rápido Una madera o algo ¿Dónde? ¿Dónde? Güey Güey Va a entrar No mames Güey A huevo No mames No mames A ver Yo Yo le Cierro Güey Y con la Está ahí Güey Güey Los armas están en el bar No hay tiempo para eso Tenemos que ir Ven Sí Güey 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 Qué Ayudame Déjame Paral oko la Surm Vámonos Es independiente Es independiente Es independiente Muévese Mueves 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 Chimila Güey Vámonos Seguiremos un poco de tiempo, tenemos que salir de aquí Si, mira ahí, la venta, venga Si, lo veo Vincent, salga ahí y te empujaré esto a través Pues no te vi, cabrón Ese vato está chingue chingue con la puerta Vas, vas, vas Trepate, güey Ya, güey, chingale Súbete, súbete Ahí, trepate, cabrón Yo te voy a tener que ayudar, vas Sí Vámonos Vámonos Empuja, 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 güey Además es tu culpa, güey, porque el que están buscando es a ti, cabrón Vámonos Vas, 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 güey Ponte ahí, atrás de la plataforma Pero agáchate, güey, te van a dar Vámonos Vas ahí, dale, dale Vámonos 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 Sáquese Vámonos 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 Es un hijo negro, me deja un poco morado Así es fácil, podemos eliminar al enemigo Pues mazo Primero si nos Bueno, me mató a mi La preñó el papá Dice el baje que pensó que era el mejor Pero pues Ningua su chadre Trust me, I'm happy It's just It's really complicated between me and my wife Look, complicated or not You gotta go see a kid Whatever's going on between you two It's still your kid I know, you're right Of course I am You know I am Yeah Look, you got us that plane, didn't you? I did Here's what we're going to do We're going to go to the hospital You're going to see a kid And then we go get that plane You're with me? Yeah I'm with you Vincent, I need to trust you on this one You can trust me All right then Dice el baje que no le sirve que porque se la anda echando Ahí en pleno quirófano Donde está dando aparto You know I could tell it was your first kid You could Yeah Back at the hospital The way you were holding your baby and shit I mean Sorry about the shit part I I didn't mean it in a bad way, you know But Yeah Anyway It's a great thing watching your kid grow up Yeah I can imagine it is What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? What's up, man? It's none of your business Look Carol is the love of my life Levantaste la transmisión en el mixer también, va? Claro No la visada, suave Has died Okay And when it finally happened The day when we found out We've never been so happy Then Everything went to hell And I ended up in prison Everything went to hell When? Where are you? When? Ya sé, güey, sí está como demasiado historioso. Dice el Baji que el hijo es suyo. Que ni se emocione. Hay que encontrar a Carol. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El condón a todos te quiere dar y tú. No le voy a preguntar a nadie. Oye, pero no se puede pasar, güey. Pues eso te pasa por no pasar. Pues a lo mejor sí hay que preguntar, güey. Exacto. A lo mejor sí hay que preguntar, güey. Era Baji con las twins. I'm sick, man. I know I don't look sick, but I am. I really am. And why are you telling me this? Because nobody believes me. Like how? You know. If you do something bad, you complain about it again. How come? Yeah. I don't know. They think of making things up. No, I don't. ¿Qué haces? ¿Estás? ¡Claro que no! ¿No ves todos palos? En realidad, te ves bastante saludable en mi. Tu brazo no se rompió. ¿Qué? ¿Estás serio? ¿No puedes ver que puedo moverlo? ¡Puedo verlo! Mira lo madrioso de su vieja, ¿no? ¿Puedo ayudarte, señor? ¡Puedes escuchar a tu esposa! Tu brazo no se rompió. ¿Qué sabes de eso? ¿Estás un doctor o algo? No necesita un doctor para ver eso. Solo un sentido común. ¡Gracias! ¿Crees en verdad? ¿Claro porque dice eso? ¿Claro? Ya, ya, adiós. Sí. Me dio huevo ese güey. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. Soy tu padre. Mi esposa solo tenía un niño. Oh, ¡felicidades, señor! Gracias. Entonces, uh... ¿Cuál camino hacia la maternidad? ¿La patrulla es en el juego o es aquí afuera de mi casa, güey? Afuera de tu casa, güey. ¿Dónde está el elevador? ¿Y el elevador, güey? No, ya lo vi. Ah, ya lo vi. Hey, Leo. Last flow. Holy shit. Lo desmayamos, eh, si quieres. Pues yo creo que va a ser la opción, eh. Pues yo creo que va a ser la opción, eh. Mira al Diego Verdaguerra. Venga, tú, señor. Y si no, ya lo noqueamos. Es probablemente yo. ¿Es? Sí, estoy aquí mucho. He, he, he. He, 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 he. He, he, he. He, 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 he. He, 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 he. And they live. You don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. All right. Well, this is my floor, so. All right, take it easy. Nice. I know. I know. So, you excited to see your baby? I know. I amaba. More nervous. Más nervioso, no entiendo, yo también estaba nervioso, pero no te preocupes, vas a estar tranquilo. ¿Dónde está Karol? ¿Cuánto tiempo puede ser esto? Sí, más más que pensé. ¡Gracias! Bueno, tal vez no. ¿Qué tal, eh? Venimos a buscar a mi morra y yo estoy jugando con... ...la silla está. ¡Tatán! ¡Sí! Estoy muy bien en esto. ¡Gracias! 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 Quizás no. ¡Gracias! ¡El equilibrio! ¡Equilibré! 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 Sí, está arriba aquí. ¿Ves el padre? No, no, me lo estoy. Pero mi amigo es. Voy a lo para. ¡Vinsen! ¡Ale voy, a la voy! i want to see my son i'll follow you lady hey leo you coming come on leo please leo we don't have all day come on leo no se que tienes que hacer we ahi esta gracias ya este es una emboscada de la policia we hey carol you okay i'm fine i'm fine Vincent what are you doing here she's my daughter too wow this is uh leo it's nice to meet you ma'am yeah uh baby girl huh um i'll leave you guys alone i'll be waiting outside yeah and uh congrats by the way congrats by the way okay okay she's so beautiful she is you know i miss you Vincent please i love you so much i just have to finish this you have to trust me what do you want me to say okay okay i just okay okay i just want you to trust me okay things will be different you keep saying that but you're gonna get yourself killed i can't live with that i'm not gonna let that happen i promise you have to trust me carol let's go 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 Holly... Pues ya escapamos y nos vamos, no? ¡Vamos! 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 ¡Dio! ¿Te funcionaron, Peter? Ya sé, güey Todo triste, güey ¡Dio! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Está corrigiendo por él! ¡Vámonlo! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡No muevas! Ok, esta cena está chida, güey Porrido, hijo ¡Oh! Dice que como es mujer se va a llamar Rosa Melo ¡Vámonos! ¡Nós, porrido! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo creo que debe de salir por ahí Yo necesito que el chute, 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 chute. ¡Suscríbete al canal! Hola si te dio tu mazapanazo Ya llegó el Diego Garbager, cuidado ¡Vale! 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 ¡Gol! ¡Vale! el camino de aquí no sé, no creo que es tan estúpido nunca se sabe con estos... no estoy tan seguro hey, pensé que llegue a la ventilación? sí, parece que es ¿alguien ha que mover? para otro lado es que ahí está abierta la ventana wey es que ahí está abierta la ventana wey está abierta la ventana wey no sé, ahí está el otro lado no sé, ahí está el otro lado ok stop you're under arrest ok me no sé no sé, no sé. ¿Puedes ir conmigo? ¿Puedes ir conmigo? Claro que podemos Ahí esta la puerta ¿Puedes ir conmigo? ¿Puedes abrir? He 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 ¿Puedes ir conmigo? No man, me agarra un muzzle Justi llamo En las 10 que están solitas Oh crap. Damn. Ah, people. I'll try to blend it. Oh, no se quiere sentar el cabrón, güey. Siéntate, chinga. Oh crap. Damn. Think, Vincent. Think. Ah, people. I'll try to blend it. Ahí, donde está el puntito, güey. Ya sé. Es que justo ahí me trato de sentar, güey. Pero me ven en chinga. A ver, voy a correr. A ver. A.L.B. Oh crap. Damn. Think, Vincent. Think. Ah, people. I'll try to blend it. ¿Le informes ahí con esa vieja? No, está ya. Buenas tardes, ma'am. El tema era el timing. Tenemos dos fugitivos de large en el hospital ahora mismo. Sé, sé. Mi colega me ha llamado. Creo que son estos dos chicos en el papel. Sí. ¿Has visto de todo? No. ¿Están peligrosos de cualquier manera? Si los ves, asegúrate de que estén seguros. Estén fuera y llamen por nosotros, ¿ok? Lo que sea. Déjame saber si hay algo más que puedo hacer para ayudar. Claro. Vamos a patrolar este camino por ahora, así que estaríamos cerca. Si los ves y escuchas algo malo, nos déjame saber, ¿ok? Dejame saber si hay algo más que puedo hacer para ayudar. No, no, no creo que sea fuera ahí. Oye. Holy shit, como no. No, ma. Uy, me metí un super madrazo, güey. Prende el carro, güey. Prende el carro, güey. ¿Estás chido de mí? ¡Vale! ¡Aprende! ¡Fresge! 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 Se está acercando, cabrón. ¡Para! ¡Estás en la rueda! ¡Vale! 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 ¡Fresge! Te trepas en chingas, güey. ¡Fresge! 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 Once fucking again, man. Pues bueno, ahora sí vamos a cortar el stream De A Way Out Para irnos con Sea of Thieves Ya nomás que se guarde Uy, uy, uy Usted disculpe señorita Que diga, yo no lo meo Emily, you know I always pay you good If you want to go to Mexico You're gonna have to pay me way more than good We'll pay you double, just take us there Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah Where are you going? Where do you think? Mexico Mexico Come on Harvey Come on, you gotta believe me I'm telling you the truth I would never say anything I would never do that You know that I didn't say anything They tried to get me to say something But I didn't Because it's not what I do You know that You know you gotta trust me Harvey I promise, please Harpy Let it go Let it go Let it go Let it go We need more men He's coming Get it Oye, Juan Dime, jefe Necesitamos más hombres Ya, dale ¿Cuántos? Todos ¿Todos? ¿Pero qué pasa? Todos 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 Oh, oh, wait What? No No, no Gastaron muchas balas Voy a gastar nada más una Hey Here you go Hey Vincent Who is this Emily, really? Don't even ask You ready? Yeah, I just need to fill her up Help me out Sure The gas tank's right over there Yeah What do you think? Is this a good landing spot? Let me see Yeah But it's going to be a long walk Through a dense jungle That's fine You could also parachute down here That would get you way closer No thanks I'm not good with heights Whatever you want Wait, Emily Do you have parachutes here? I do Hell no, Vincent Are you crazy? Do you know how much time That would save us? I don't care I haven't even seen a parachute before It's not that hard You just pull a cord Right, Emily? Well, technically You're right Come on What do you say? Yeah Bye 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 Bye